Muy buenas y bienvenidos a una misión más del GTA Vice City y estoy de vuelta aquí con Victor Vance para continuar en modo historia y para hacer ahora sus nuevas misiones, en este caso será para Phil Cassidy que una vez más se me está complicando pero esta es la segunda vez que la voy a repetir, creo que ya tengo todo para poder hacerlo bien así que bueno, estoy jugando con teclado, ahora ya no estoy jugando con mi celular que yo emulaba ahí el mando pero bueno, vamos a jugar con teclado, conduzco y hago las cosas de mejor manera en el teclado y eso es positivo porque creo que voy a avanzar mejor así que bueno, vamonos a lo importante que sería a la misión para Phil ¿Qué es lo que pasa amigo? ¿Quieres algo de alcohol? ¡Fuck you Martínez! ¡Relax! ¡You're so fucking histrionic! ¡Es como hanging out with a bitch on her period! ¡You want me to fuck you up?! ¡Whatever baby! ¡The thing is, you work for Phil! ¡And Phil, Phil works for me! ¡Which makes you my bitches bitch! ¡Figure that out! ¡Man, that shit is heavy! ¡So you had better play nice if you want to get paid, huh? ¡Because if you don't get paid, then who's going to look after your sick brother?! ¡Fuck you! ¡Hey, change the record baby! ¡Fuck you, fuck you, fuck you! ¡What did you expect me to do, huh? ¡I didn't screw you over for fun! ¡I was saving myself! ¡And you would do the same! ¡And don't pretend otherwise! ¡I had a career! ¡So what, you got kicked out of the army! ¡Big deal! ¡Hey! ¡I told Phil about some guns I can sell if you can get them! ¡Hm? ¡Hey Phil! ¡Don't smoke too much of this shit, huh? ¡It'll make you trip out! ¡Get paranoid! ¡Sure! ¡Later Jerry! ¡Come on, Vic! ¡This is just silence any asshole following me! Ok, vamos a buscar recursos como dice aquí, vámonos a subir al coche, y aceleramos y salimos por este lado, y bueno, acá no tenemos que pelear cuerpo a cuerpo, pero sí tenemos que tratar de conducir y hacer las cosas bien. Ok, si no nos siguen a ver por el momento, para luego hacer, por el momento, bueno, como les decía, acá la cuestión es conducir bien, lo bueno es que como ya cambié los controles como les contaba, se me hacen muy bien. Es que es más fácil poder conducir, no sé si lo están notando, a diferencia de que yo me demoraba mucho conduciendo en las misiones anteriores, pero bueno, esto es como jugar el San André. ¡No! Bueno, el policía se dio cuenta que es el mismo juego. Encuentra el camión, vamos por acá. Perfecto. Vamos a durar bien. Y traté de no chocar mucho el coche, porque lo vamos a necesitar, creo que no puedo ir por aquí. Yo más voy a darle con la programa por acá, me queda más corto. O es lo mismo, si es lo mismo. Es el mismo camino que tomé hace un momento, porque como les contaba, es la segunda vez que lo voy a repetir. La esperemos la pueda hacer bien para seguir grabando y que puedan por lo menos ver una misión por día, por si están siguiendo la serie. Además que yo también quiero avanzar. Pero bueno, no hay frisa, poco a poco. Me costó bastante la anterior, así que un poco... No pasa nada si me demoro unos días. No es la idea, pero... Cuando las misiones son completadas, es lo que pasa. ¡Uh! Otra policía. Vamos a encontrar ese camión. Ahí está. Listo, lo bajamos. Ahora vamos a bloquear el paso del camión este. No, casi. Casi solito se bloquea. Ah, mira, pero pensaba que si iba a ir a dejar entrar. Sí. Se va por aquí. Me voy a ver si... Tengo que adelantarlo por algún lado. Puede ser por aquí. Ahí Phil se coge el camión y lo conduce. Y nosotros tenemos que protegerlo. Es una misión parecida al San Andreas 31. Voy a tratar de... Por atrás disparar. Bueno, ellos disparan, pero... Vamos... A subirlo... Aquí. A ver, intenté de... No alejarme mucho de él, porque... Si los otros mismos detienen... Se me va a completar. Y... Ya me pasó hace un momento que Quinn se fue. O sea, este va como... Como... Como car. Como rayo, va Quinn. Espera que, espera que. Perfecto. Vamos por acá. Perfecto. Hay que tener... Estoy... Estoy nerviosa. Aunque no... No es muy complicada. La próxima misión se es complicada. Porque ya la estuve haciendo. Porque estaba grabando mal. Además que si me grabo mal. Y todo que repetí. Y bueno. Hubo problemas técnicos. Ok. Ya haciendo esto, soluciono todo. Vamos, vamos. Uy, Phil, de verdad. Creo que al estar muy cerca de Phil. No salen. Porque me había salido dos carros. Me salieron. Al estar cerca. Creo que no aparecen muy seguido los... Cholos. Vamos. A ver. No, no me acuerdo con que... Las puedo ver hacia atrás. Uh. Alejame, alejame. No me puedo alejar. No, no le importa de las villas. El tránsito. Él hace lo que quiera. Ah, claro. Acá creo que lo guarda. Ah, no. La casita, obviamente. Se le llevó para su casa. Bueno, perfecto. He pasado la misión sin complicaciones. Hay que seguir las cosas cuando dice el juego. Ah, es pequeño. Mil las cosas no salen bien. Luego haré la próxima misión que es bastante sencilla también. Misión superada. A ver que nos dice Lance. A ver que nos dice Lance. Jack House. No tiene mierda. Ok. Vámonos. Despidiendo ahora sí. Porque creo que empecé a grabar la próxima misión para que ustedes puedan ver. Y nada. Yo lo voy dejando por acá. Muchísimas gracias por ver. Y ya nos estaremos viendo en una próxima misión. Gracias por ver el video.